Milton Cordero, Lechuga Diablo, qué nostalgia Diablo, sí, eh Ryu 2 In the Lincoln Street In the Lincoln Street Y presentador de televisión De diversos medios de comunicación Tiene un programa y él está muy segmentado Tú sabes, él generalmente va con los Jevitos Los viejos ya Hay Jevitos todavía Sí, sí, hay Jevitos todavía Los Jevitos que tienen 50 años Sí, a los viejos, de los que tienen 50 Por ahí Y él tiene un programa de Chelcha ahí En una de las emisoras del grupo RCC El programa no está mal Sí, sí, está bien Yo lo escucho, además, Milton Cordero me parece que tiene talento Para lo suyo, ¿no? Dijo algo Que ha causado mucha conmoción Y que uno debe analizar, ¿verdad? Y es un tema que Es muy sensible O que Él entiende que es necesario En el Congreso Un diputado Un senador O senadora O diputada Que represente los intereses De la comunidad haitiana En República Dominicana Eso él ha dicho Que debería ser declarado Dominicano no grato Retirarle la dominicanidad A la cédula Radical O vamos a ponerle Como enviado dominicano En Haití Ya que él es tan pro haitiano Sería bueno Que él agarre Bueno, tú vas a ser parte De la comisión Especial Allá en Haití Para que vaya a ayudar Para allá Porque Venir y hacer Esas declaraciones Esa comparativa Es tener O sea O desconocer totalmente La idiosincrasia O el tema que tenemos aquí Dominico haitiano Cuando él viene a hacer la comparación Dice Una amenaza A la economía estadounidense Eso es una estupidez Mayúscula Entonces Él viene y lo habla En un micrófono En un momento Donde la situación Está tan tensa Como ahora Y está asustado ahora Porque ahora Le han dicho de todo Sabe que hay Dominicanos Más radicales que uno Nacionalistas Le han dicho de todo Si yo no encuentro La calle Ahora está asustado Entonces Cuando tú en un programa Como este En los medios Es verdad que uno Hace el tipo de espacios Y estamos haciendo El comentario Y queremos que nos vean Queremos hacernos virales Nosotros queremos Que el contenido De nosotros Se vea Ahora Yo no estoy en la disposición De decir cualquier cosa Por aquí Para armar cualquier Controversia Diciendo Tremendismos ¿No? Para luego venir a asustarme Y decir Ay soy una víctima Para mí Es lo que está dándole La continuidad A lo que dijo Para buscar su view Para buscar su view Porque él tenía mucho Que no sonaba Ahora sonó con eso Dijo esa barbaridad Ahí Y ahora salió Otra vez Él nos va diciendo Bueno me están amenazando De muerte Temo por mi vida Hay un grupo De desaprensivos Todo el que conoce Sabe que yo siempre He dicho eso Que soy un defensor De la comunidad haitiana Mi hermano Aquí no hay nadie En contra de la comunidad haitiana Eso es un maldito Falso debate Una exposición Falaz Que se han inventado Internacionalmente Para joder Los intereses dominicanos O sea que un dominicano Venga aquí A decir Yo soy un defensor De la comunidad haitiana Debía tener un representante En ambas cámaras Usted lo que está señalando Como dominicano Es que aquí hay una agenda En contra de los haitianos Hay una agenda En la República Dominicana En contra de los haitianos Porque yo no la he visto Donde quiera que yo me muevo Aquí en la capital Hay nacionales haitianos Conviviendo tranquilamente Yo salgo Y veo un Un buhonero O veo Un trabajador haitiano Que vende caña Que vende maíz Que trabaja en una tienda Como seguridad Que tiene negocios Tienen discotecas Hay discotecas aquí Culturales Sí, en la capital Discotecas Restaurantes Restaurantes La mazón creyol Sí, de ellos ¿Cómo es? Mesón creyol Como está la comunidad china Que está en la zona colombiana Y yo no veo Y tú has visto a la gente Yendo a tirarle pedrada A los negocios de ellos O sacándolos Pues yo tengo vecinos haitianos Y tengo familiares cercanos Que están relacionados Sentimentales y familiarmente Con haitianos O sea, eso es un falso debate Que hay en la comunidad internacional Para que usted Que es un comunicador Venga aquí en la República Dominicana A saltar con semejante Disparate Que lo que está dando aquí Es en ese maldito discurso De odio Que está en contra De ambos pueblos Porque no es verdad Que tampoco a la comunidad internacional Le importa lo que le pase a Haití A ellos no le importa Nos ven como una estrategia Bueno Es una isla Esa gente que se junta Entonces ¿Me entienden? Así que lo ve la comunidad internacional O tú crees que es mucho cariño Que le tienen los Estados Unidos La oiga Haití Y a Dominicana no Entonces Un flaco servicio Le hace a este señor A Dominicana Saltando con esa Barrabasada Y queriendo decir Bueno Eso se estila en otros países Hay representaciones Yo quiero ver Si es verdad Si es verdad Que en Estados Unidos En Europa Le van a abrir espacios legales Y legislativos A comunidades foráneas Yo quiero saber Si allá en Francia Hay legisladores Chijistas Lo hay Bueno O de aquí Pero no Mira Mira Yo quiero saber A propósito de eso de Francia Él está abogando Por el error que comete Francia Como ha esclavizado Durante varios años Muchísimos años Siglos A por ejemplo Países africanos Que tienen Que tienen eso Mayoría que practica El islam Pues permite Es muy tolerante Francia Con esas comunidades En la práctica del islam ¿En qué sentido? Usted puede ir por la calle Siendo musulmán ¿Verdad? Y le da su tabaná A su mujer Y no está mal Porque la interpretación De ciertas ramas del islam Y que imponen la sharia Pues Los hace muy violentos Porque no todo el islamista Es así Bueno Le entra Los policías Ni se meten Una interpretación del islam Lo acabo de decir Como hay varias interpretaciones En el cristianismo Hay ramas Claro Claro No todo el católico Es de Opus Dei Por eso es que lo estoy aclarando Entonces ¿Qué hacen? Le dan su tabaná En la calle O Usted Autoridad Yo en mi territorio Yo no permito Esa maldita vaina Venga acá Ey No, no Usted no va a imponerme Esas vainas aquí No Que Culturalmente Mayas Usted tiene que Supeditarse Someterse Sí, sí, sí Someterse Se lo digo a usted Someterse a la cultura De este país Y a sus leyes No, no Aquí no se maltrata La mujer Aquí no se golpea La mujer No, esa mierda No es así Aquí no No tiene que andar Si ella no quiere Si ella no quiere Hacer una elección Bueno Ella no tiene que Cohibirse De andar Verdad Con el rostro descubierto Exactamente Pero no es Óyeme Óyeme Aquí se respeta la ley Y eso es lo que Y eso es lo que Tiene que postular Lamentablemente Milton Cordero Yo Ojalá Ojalá que no sea Lo que dice Mario Que es que él Estaba buscando sonido Ojalá Y que sea Que él se equivocó Genuinamente Que esté postulando Por una suerte De balkanización De República Dominicana Porque No es Haití No, no Es que puede ser Una comunidad sueca En República Dominicana No puede haber Un diputado sueco Que represente Los intereses suecos En República Dominicana Él pone como ejemplo Él puso como ejemplo Haití Que los manujeros De Estados Unidos No, pero no es cierto Todos los dominicanos Tienen representación No es cierto Te digo que no es cierto Porque Spayat Por ejemplo Spayat no es Un legislador Un congresista dominicano Él jura por la bandera De Estados Unidos No, no Él habla inglés Y él representa A Estados Unidos No, no Pero le chuganamos ya No, pero espérate Espérate Y representa los intereses De dominicano Que viven Y hacen vida En los Estados Unidos Y si votaron por él No son la mayoría De dominicanos Que están allá Porque la mayoría De dominicanos Que están allá La mayoría No me diga Que son ciudadanos Sí, pero yo entiendo Que él se refirió A eso Cuando dijo De origen haitiano Pero es que aquí El ejemplo de Spayat Pero Por eso es que yo digo Que es un error Maracayo Porque aquí hemos tenido Funcionarios Que tienen sangre haitiana Bueno El primer Si mal no recuerdo Quizá me pueden desmentir Si no haitiano Y cocolo Que para fines de vaina Es lo mismo El primer alcalde De Santo Domingo Norte Lois Daniel Lois Me parece Se llamaba Y diputados Diputados Pero ven acá Voz de Francisco Peña Gómez Hijo de haitianos Claro Eso le causó Un lastre grandísimo Porque el tema Con Haití También es que tenemos Una rivalidad Histórica Sí, pero eso no fue Lo que se refirió Lechuga Pero No, no Es un haitiano de allá Lo sé No, no Lo sé El hijo de origen haitiano El hijo de origen haitiano Vamos Una representación De origen haitiano Pero para presentar a quién ¿Entiendes? ¿Para presentar a quién? Lo que quiero decirte Es que O sea Desdiciendo lo que él Ha manifestado Hemos tenido Políticos importantes De origen haitiano Hemos tenido Funcionarios Que tienen Tienen sangre haitiana Sí, pero que Y hay muchos Hay muchos Que ahora Que ahora no me vienen a la mente Porque Lo disimulan muy bien Pero atletas Luis Pied La Cofil Zacarías Bonat No, tú vas bien Tú dijiste lo que hay Él nos juró por la bandera Norteamericana Él juró por la bandera Norteamericana Hay un trabajo alto De la ONU ahí Ahora tú me dices Tú eres de origen haitiano Oye Tú eres de origen haitiano Sé que tiene La única razón Oye Tú eres de origen haitiano Y asume la dominicanidad Y puede llegar al Congreso Bueno Tú vas a defender Los intereses De los dominicanos Mi hermano De origen haitiano Tú eres bien Tú no Tú te enorgulleces Del origen De tus padres Muy bien Pero tú eres dominicano Oh pues está bien Pero eso pasa en todos los países del mundo Cuando usted migra Usted Para poder integrarse Asume los valores de ese país Si usted no asume los valores de ese país Tú sabes lo que tú estás haciendo Tú estás Haciendo un gueto Te estás guetificando Y eso Un país Por su seguridad Nacional No lo debería permitir Sí Que lo hacen Lo están permitiendo Porque tiene una concesión globalista Los naciones Como Francia Como Estados Unidos Esa vaina Pero es una cuestión ya De geopolítica Geo economía Que yo no quiero ¿Qué pasa en Singapur? Yo creo que yo le he dicho aquí más de una vez ¿Qué hace Singapur? Que en su planificación de vivienda Ellos no permiten esa vaina Y más de la mitad De la población de Singapur Son inmigrantes ¿Qué ellos hacen? En esta distribución Por vivienda Aquí van a estar Todas las nacionalidades Van a convivir Malayo Chino Dime Filipino Ahí van a convivir todito Ahí no es El barrio filipino Con todo respeto Aquí ustedes no me van a armar Un barrio chino Aquí van a convivir Todos iguales Bajo Las políticas Económicas Y la cultura Y la cultura Singapurense ¿Cuál es la cultura singapurense? Bueno mira A la que hemos forjado En los últimos años ¿Ha sido con democracia o no? Bueno Yo no sé Pero funciona Exactamente Porque la pregunta de siglo es Que en la comparación Que hace Lechuga Pregúntale Porque él dice No porque te Mira a España El representante Que es dominicano Ah Es un gueto que él vive Como tú dices O él no está legalmente En Estados Unidos Y americanizado Totalmente Entonces no me joda A mí Él es un gueto estadounidense No me joda a mí Uno agradece Uno agradece Como dominicano Claro Que él tenga esos valores De la dominicanidad Claro Y que represente a dominicanos Que viven en Estados Unidos Y que si votaron por él También juraron por la bandera De Estados Unidos Y no Pero que Y que tampoco fue Que él se fue En Yola Y sacó papeles Exactamente Exactamente Tú me estás diciendo a mí Aquí Es como tú dices Aquí Necesito pie Y políticos Que han sido alcaldes Y hasta diputados Y regidores Conozco De origen haitiano Sin problema Dominicanizados Que están aquí Que eso es lo que se estila En un país Que se respete Un país No viene Y que prepararse Para mocharse Vamos Armen un gueto De otra nacionalidad Cójanse ese barrio Luego cójanse La zona completa De la secución Y luego Cójanse la provincia Y ya es otro pedazo De para allá Entonces aquí vamos a tener Un pedazo de Haití Un pedazo de China Un pedazo de Venezuela No es así Que se forman los países Entonces Es un flaco servicio El que le da la hechuga Cuando salta con esa barra basada Y ignora Todo el debido proceso Y todo Y todo El viacrucis Que vive un inmigrante Cuando va Comparando O Tratar Esbozando Que lo que está pasando Un dominicano Una comunidad dominicana En el extranjero Que ya se radicó allá Que tiene 3, 4 descendencias Y que un descendiente dominicano Que dice Yo soy dominicano Ah porque Porque mi abuela es dominicana Ah yo soy dominicano Porque mi papá era dominicano Pero su papá Hizo vida en Estados Unidos Llegó legal allá Se hizo residente Luego nacional Y nació ese hijo allá En Estados Unidos Que es totalmente americano Entonces la dominicana Que tiene Porque su papá Son dominicanos Y le toca Y su mamá Le inculcó la cultura dominicana Que conozca la comida El idioma Y todo Pero esa persona En Estados Unidos Ya está americanizada Ama y respeta A su país ¿Entiendes? No es un inmigrante Ilegal Que cruzó Que se siente abusado O maltratado Por las autoridades dominicanas Porque tuvo que pagarle Cuarto Porque lo agarraban Cada rato Porque ¿Qué pasa que se ve a cruzar Y que venga aquí El marungueto? Así no Es uno que cruza Descendiente De un inmigrante Haitiano Legal Se radicó en el país Tiene generaciones Ese descendiente haitiano Como los hay Y ese no es el problema Entonces lo que está diciendo Lechuga aquí Es muy distinto A esa realidad Y no tiene ninguna similitud A los ejemplos Que él pone De dominicanos Que tienen representantes Políticos Por ejemplo En Estados Unidos Porque son idiosincrasias Formas totalmente distintas De un dominicano De una generación Que llegó legal Y que se americanizó allá Que Señores Lo adoctrinan Tienen que aprenderse Todo de Estados Unidos El himno La historia de Martin Luther King Como son Y jurar por la bandera Allá ¿A qué se hace eso? ¿A qué no se hace eso? Claro Y yo te voy a decir Y te voy a decir otra cosa No es mi problema Ni es mi cultura Estados Unidos Tiene una forma De tratar Muchas veces A las comunidades De forma Segregacionista República Dominicana No es así Nuestra herencia No es la segregación Nuestra herencia Es la integración Nosotros Nosotros aprendimos eso Aquí existen injusticias Y discriminaciones Sí Claro Como en todas partes Del mundo Pero tiene que ver Más con un tema De clase Y más Un tema De económico Pero A mí tú no puedes Venirme A proponer Que mi país Desde el Congreso Tú me lo vas a segregar Tú no me vas a segregar Este país No es verdad Pero no tiene Ni haitiano Ni un diputado Venezolano Ni un diputado Ruso No Usted no me va a segregar Mi país Porque esa tampoco Es mi cultura Mi cultura No es la de Estados Unidos Estados Unidos Es la que estaba La que estaba Acostumbrada Señores Y hizo su fortuna De la explotación De esa palabra Que no quiero decirla Para que no me No me quiten No nos desmoneticen Pero es cuando tú Te llevas la vida De miles y miles De personas Cuando tú cometes Todo eso Contra lo nativo americano Contra lo negro americano Todo ese tipo de cosas Que es segregar Y vives de la explotación Y de la esclavitud Eso es una herencia Del imperio anglo Eso es una herencia Del protestantismo Y toda esa maldita vaina Yo no soy así Yo no soy así Yo dominicano Mi cultura No es esa No es mejor No estoy hablando Que mejor ni peor Es Es Sencillamente es Por eso Lechuga Creo que se equivocó Quiero pensar Que él genuinamente Se equivocó Y creo que debería Pedir disculpas Porque dice Espérate Yo puse un ejemplo Que no va Porque si es lo que dice Mario Si es lo que dice Mario Lo que sugiere Mario Una posibilidad De que Ese comentario Está patrocinado Por la ONU Y las ONGs Pues estamos jodidos Bueno yo pienso Yo pienso igual que tú Yo pienso que Sencillamente se equivocó De tiempo Para dar un discurso Así Pero entiendo Todas las personas Que también están Especulando De que Bueno Hay mucha coincidencia Amnistía internacional Ahora mismo Está mandando Una serie De Así De noticias Sobre la República Dominicana Y el trato El maltrato A los haitianos Que nosotros Le damos Y recuerda Que hubo Una respuesta De la vicepresidenta En ese sentido Y una contrarrespuesta De De la directiva De la representante Entonces Viene la declaración De De un comunicador Dominicano En este sentido Yo pienso Que Casualidad Y que Lechuga se equivocó En el tiempo No es el tiempo Para ese discurso De él Y no es el tiempo Para ese discurso Porque estamos Ante una situación Que es Seguridad nacional Seguridad nacional Donde nosotros Nos vemos atrapados En una conspiración De las ONG De la comunidad internacional Pero peor aún De nuestras propias autoridades Que ceden No Y nuestras propias autoridades Son tan malas O peores Porque Raquel Peña Luis Abinader Y excusa me que te interrumpa Maracayo Levemente Solamente voy a dar este dato Tienen su asiento En el foro económico De Davos Que es uno de los principales Arquitectos De estas políticas Sí Entonces Yo creo que Cuando Esa posición Ese discurso Bueno Se puede empezar a dar Cuando las cosas Se organizen aquí Cuando nuestras fronteras Estén realmente protegidas Y cuando nosotros Tengamos un flujo De inmigrantes Tan controlado Como lo tiene Estados Unidos Estados Unidos Tiene muy controlado Su flujo de inmigrantes Entrar a Estados Unidos Es de las cosas Más difícil Para un inmigrante Y todo el que se va Ilegal a Estados Unidos Ustedes que Se van por mar Por frontera Hay que entrar Señores Todo eso Ellos lo tienen Contabilizado Y controlado Estados Unidos Cuando necesita Gente Tolera Tolera Y pasan Estados Unidos Cuando necesita Gente Dan más visa O sea Ellos tienen eso Controlado Totalmente Nosotros aquí No Nosotros tenemos Una conspiración De las autoridades Que por dos o tres pesos Venden la patria Y entonces Tenemos la problemática Ahora De la sobrepoblación Haitiana En la República Dominicana El asunto De los colegios El asunto De los servicios Todos los servicios públicos Incluyendo la salud Eso es por Por la acción De nuestras autoridades Que traicionan La patria En ese sentido Entonces cuando Mario Dice Lechuga debe ser Persona no grata Bueno Y las autoridades De nosotros Porque Lechuga No le puede dar La verdad Se equivocó Se equivocó Lo dijo Y por buena intención Vamos Por una minoría Pero hay nuestras autoridades Que muy bien Pudieran controlar La frontera Y no lo hacen Y no lo hacen Por intereses Tanto de ellos Como del sector privado Porque aquí El sector privado Cada día más Demanda De esa mano De obra haitiana ¿Me entiendes? Entonces Entonces Cada vez Que se toca No, no, no Está bien Mi punto es que Cada vez que se toque Este tema Por favor Vamos a dirigir Los cañones A la gente Que nosotros Le pagamos Nuestros impuestos Para que Evite Esa problemática No, pero siempre Lo hacemos Bien Lo que pasa Es que no podemos Venir ahora A aplaudirle Yo no estoy Aplaudiendo A Lechuga Porque tú estás Comprando una cosa Con la otra Una cosa No tiene nada Que ver Ah, no tiene nada Que ver ¿Cuál es el origen Del problema? No, de lo que Dijo Lechuga No, no El problema Que tenemos De los haitianos Aquí ¿Cuál es el origen? Pero que ese No es el debate Mi hermano Porque nosotros Iniciamos con eso Aquí hay un problema Dominico haitiano Agudo Lo hay Se está planteando Una solución Dominicana En el problema haitiano Por más que diga El presidente Que nos está midiendo Las autoridades Lo hemos organizado aquí Ahora Eso no quiere decir Que yo voy a salir Ahora diciendo Yo Que le vamos a entregar La mitad de la isla A Haití Yo no voy a decir eso Y el que lo diga Yo voy a estar de frente De que se te concede Y pararte Como lo hizo Lechuga Entonces yo no puedo Venir aquí ahora A minimizar O a suavizar Lo que dijo Lechuga Porque Las autoridades Junto con los empresarios Hay un contubernio Que todo el mundo Lo sabe aquí Y lo vimos denunciando Aquí Los principales responsables Son El sector empresarial Principalmente Hotelero Y de construcción Y Los funcionarios De la fronteriza Entre ellos Militares y políticos Corruptos Que tienen un maldito negocio Con la mano de obra Haitiana Porque sale barato Y porque les roban Yo estoy claro de eso Y yo no voy a justificar Lo que dijo Lechuga Porque está pasando eso Nadie está justificando Porque yo no apoyo Ninguno de los demás ¿Y por qué tú traes eso A colación ahora? Porque está en el contexto No, eso no está en el contexto Porque el origen del problema Es ese Eso no está en el contexto Y cada vez que se da esa comprensión Hay que señalar Bueno, el origen del problema Es que nacimos entonces Vamos a continuar entonces El nacimiento Es que tú me estás hablando Ah, ok Tú estás trayendo cosas por los pelos Nadie está continuando ¿Por los pelos? ¿Tú crees que es por los pelos? Sí, por los pelos eso Por los pelos Y tú que estás justificando Lechuga Y eso no tiene nada que ver Con lo que él dijo Muy bien Bueno señores ¿Qué piensa usted? Ahí en la cajita de comentarios Esta es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerda suscribirte Activar campanita Darle a me gusta Estamos en el canal 503 Para el gran santo domingo De Wynn TV O Siembra TV De 1 a 2 de la tarde De 8 a 9 de la noche La retransmisión Y también nos vemos En los principales canales De cable Del Cibao Central ¡Gracias!